Él es Franklin Montesino, entrenador de la Escuela de Fútbol Alianza Real, la persona encargada de darle las pinceladas de conocimiento a las mujeres que se preparan en este club de la ciudad. Ellas vienen a entrenamiento martes y jueves, ahora hasta la vez están haciendo un entrenamiento ahí. Mantenerlas en forma y como están jugando diferentes torneos acá en Barranca. ¿Qué torneo es? Están jugando torneo en el Cerro y acá en torneo Polipolvo. El femenino lo veo que va bien, va en ascenso. El profesor además destacó los espacios deportivos que se le da a la mujer hoy en día en la ciudad e invita para que las femeninas hagan parte de este equipo. Pues aquí es que le guste jugar fútbol. Acá se da la puerta y acá se mira cómo se le va llevando su estado, cómo va su evolución. A la mujer sí se le está dando participación. Están jugando algunas, están jugando ya torneos municipales, torneos nacionales y la profesional también con Alianza. Estamos las jugadoras que quieran participar acá al club Alianza Real, martes y jueves 7 de la noche. Este hombre con su conocimiento hace que cada día el fútbol femenino en Barranca Bermeja siga en ascenso.